¡Hola Super Familia! ¿Cómo están? Les saluda su amiga Reina de Casi Familia TV. Nuevamente estoy aquí con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a mi canal y muchas gracias por acompañarme en un video más. Hoy les traigo este delicioso pie de limón y lo mejor de todo que no necesitas horno para prepararlo. Es un postre fácil que a todos les encantará, así que acompáñenme a ver los ingredientes y enseguida la preparación. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes la encuentras en la descripción del video. Para preparar este delicioso pie de limón voy a estar usando este molde desmontable. Y lo voy a engrasar con aceite en spray. Engrasamos muy bien todas las paredes del molde. Esto lo hacemos para que no se pegue nuestra base que va a ser de galletas. Vamos a estar preparando un pie de limón sin horno. Una vez que ya lo engrasemos muy bien el molde lo vamos a reservar por ahí un ladito. Enseguida voy a estar moliendo las galletas. Voy a estar usando este triturador de alimentos. Pero ustedes pueden usar la licuadora o también pueden usar una bolsita de sillo. Y con un rodillo van a triturar o a moler las galletas. Y las vamos a ir colocando en un recipiente. Y de esta manera voy a continuar moliendo las galletas hasta terminar con todas. Enseguida en un recipiente que podamos llevar al microondas vamos a colocar la mantequilla. Aquí yo lo corté en cuadritos. Vamos a llevarlo al microondas por unos 10 o 15 segundos para que se derrita. Aquí tengo mi mantequilla. Lo llevé al microondas 15 segundos. Aquí lo estoy mezclando para que se derrita todo por completo. Y por aquí ya tengo listas las galletas. Todas ya bien molidas. Vamos a agregar la mantequilla derritida. Y ahora vamos a mezclarlo muy bien hasta que obtengamos algo así como arenoso. Si no consiguen galletas de chocolate pueden utilizar las de vainilla. A mi me encantan estas de chocolate por eso las estoy usando. Bueno, estaré colocando esta mezcla aquí en el molde. Y vamos a emparejarlo muy bien por todo el molde. Vamos a ir presionando hasta que quede bien compacta. Vamos a ir subiendo nuestra pasta a lo alto de las paredes del molde. Yo aquí me estoy ayudando de esta espátula y si está quedando muy bien. Una vez que ya tengamos listo nuestra base de galletas para nuestro postre. Lo vamos a llevar al freezer o al congelador por unos 15 o 20 minutos. Y aparte vamos a estar sacándole el jugo a estos 3 limones. Si no consiguen limón de este color amarillo pueden usar el color verde. Pero usarían como unos 4 o 5 limones. Ya que tengamos el jugo de los limones vamos a pasarlo por un colador para evitar que se pasen las semillitas. Enseguida vamos a hidratar los 2 sobrecitos de grenetina en agua fría. Así que agregamos la grenetina. Vamos a mezclarlo muy bien para que no nos quede nada de grumitos. Y una vez que esté bien mezclado vamos a dejarlo que repose por unos 5 minutos. Voy a estar colocando la crema batida en el vaso de la licuadora. Esto es crema para montar o nata para montar. Estoy usando lo que contiene toda la cajita. Son 2 tazas. Así que lo colocamos en el vaso de la licuadora. Luego agregamos la leche condensada. Y también agregamos el jugo de los limones. Esto lo vamos a licuar perfectamente muy bien. Y aquí tengo la grenetina esponjada. Lo voy a llevar al microondas por unos 10 o 15 segundos para que se vuelva líquida. También lo podemos llevar a la estufa a baño maría. Una vez que ya esté líquida nuestra grenetina vamos a agregarlo con los otros ingredientes que tenemos en el vaso de la licuadora mientras seguimos licuando. Ahora colocaré la mezcla sobre la base de galletas. Y esto lo llevaré al refrigerador por unas 3 horas y después de ese tiempo estará listo. Ya está listo nuestro pie. Vamos a desmoldarlo. Para eso voy a estar usando un vaso. Bueno de aquí depende de ustedes como lo quieran decorar. Yo lo voy a estar decorando con crema batida de esas que ya viene listo. Pero ustedes pueden usar lo que gusten. Yo voy a estar haciendo una decoración muy sencilla. Y también le pondré ralladura de limón. Pero ustedes pueden usar lo que gusten. También pueden decorarlo con frutas. Y esto fue todo por hoy. Ahora disfrutar de esta ricura. Y te invito a que pongas manos a la obra para que no te quedes con las ganas de disfrutar de este delicioso postre. Y antes de despedirme les recuerdo que tengo más recetas aquí en nuestro canal. Suscríbete y muchas gracias por todo. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Dios me los bendiga y hasta la próxima. ¡Suscríbete y hasta la próxima! ¡Suscríbete y hasta la próxima!